¿Qué es el Departamento de Boyacá? En atendernos en el Viceministerio, en disponer de su equipo de trabajo para que todos los programas del Viceministerio puedan llevarse a cabo en el Departamento de Boyacá. Doctor Frey, muchas gracias por prestarnos la casa, por estar al frente y comandar este programa y este proyecto de los 40.000 empleos. Un saludo muy especial al ORMED, a todos los integrantes del ORMED, a Carlos, a todas las personas que de alguna forma u otra nos ayudan y colaboran diariamente en el tema de trabajo en el Departamento de Boyacá. Al doctor Néstor Barrera, director del SENA, un saludo muy especial. Al consejo directivo, a los integrantes del consejo directivo de CONFABOY. A los compañeros de secretarías y de direcciones de la Gobernación de Boyacá. Un saludo muy especial a Joana y a todo el equipo de trabajo de la Gobernación de Boyacá. Y a todos los empresarios que nos acompañan hoy, que creo yo, los empresarios y los jóvenes, son la razón de ser de este programa de los 40.000 empleos para todos. Muy buenos días, señores empresarios, medios de comunicación, para todos. Muy buenos días. Definitivamente, una de las hojas de ruta del señor Gobernador, quien no demorará en llegar en contados instantes, ha sido el trabajo y pensar en los jóvenes. Definitivamente, y como lo mencionaba el doctor Freddy, es muy duro nosotros como ciudad universitaria en Tunja y digamos como departamento que de alguna forma u otra estamos supliendo bastantes de las necesidades de los jóvenes de poder estudiar una carrera profesional y de poder salir adelante. Es muy duro que de alguna forma u otra la gente se gradúe de las universidades y no tenga en donde trabajar, no encuentre oportunidades o no tenga en donde ubicarse. Del 2001 al 2014, en todo ese proceso de educación, digamos secundaria, tenemos que entre técnicos, tecnólogos, profesionales, algunas maestrías y muy pocos doctorados, graduamos alrededor de 89.000 personas, señor viceministro. De esos 89.000, alrededor de 50.000 son profesionales de nuestras universidades. La pregunta es, ¿cuántos de esos 50.000, solo profesionales, sin contar más o menos alrededor de unos 25.000 tecnólogos, más o menos de esos 50.000 o de esos 25.000 tecnólogos, ¿cuántos se han quedado en el departamento de Boyacá en un trabajo, en una empresa aquí en Boyacá? Ahora, le puedo asegurar que menos del 1%. Entonces, ¿qué es lo que piensa el gobierno y el señor gobernador? ¿Cómo podemos nosotros generar esas alternativas? ¿Cómo podemos nosotros crear o poder presentarle a esos jóvenes una alternativa para que se queden en Boyacá? La población de Boyacá realmente en los censos no crece, porque cada vez que la gente sale de las universidades, lo primero que hace es irse a buscar trabajo a otros departamentos, a otras ciudades, a buscar las oportunidades, porque de alguna forma u otra ese es el pensar de la gente y dice, para eso estudié. Y muchas veces se van a regalar e inclusive no van a regalar solamente su trabajo, sino a trabajar en otras cosas totalmente diferentes a las que estudiaron. Por eso, una de las políticas y de la proyección que tiene el señor gobernador para este cuatrienio es poder generar esas oportunidades, es poder atraer empresas, es poder vincular empresas al departamento, pero más que eso, señores empresarios, es poder fortalecer las ya existentes. Por eso, los diferentes programas de la Secretaría, los diferentes programas que tiene la gobernación, de alguna forma u otra van encaminados a que los empresarios se fortalezcan, que podamos crecer, que podamos ser más productivos y más competitivos. De alguna forma u otra, si los empresarios se benefician, si los empresarios crecen, si traemos otras empresas y vinculamos otras empresas al departamento, será la única manera en que podremos, obviamente, generar esos nuevos empleos, sin hablar del apoyo al emprendimiento, que es otra fuente también de apoyo a esos nuevos empleos. Por esto, señor viceministro y doctor Freddy y todos los presentes, de alguna forma u otra, este trabajo, este proyecto de los 40.000 empleos es tan importante para el departamento y tan importante para el señor gobernador. Temas que maneja el ministerio, como este programa de los 40.000 empleos, temas como el de licencias remuneradas o prácticas remuneradas, en fin, todos los proyectos que viene desarrollando el ministerio y que de alguna forma u otra, gracias a esa conexión que tiene la gobernación en este momento con el ministerio, vamos a poderlas aplicar en el departamento de Boyacá. Y esperamos, señor viceministro, dar la talla y poder cumplir con todos esos compromisos que no solamente tenemos con usted, señor viceministro, sino también con la señora ministra de Trabajo y, obviamente, en cabeza y representados todos por el señor gobernador, el ingeniero Carlos Andrés Amaya. En ese orden de ideas, señor viceministro, quiero nuevamente agradecerle y comprometernos con un tema crucial para nosotros como es lograr que los jóvenes del departamento puedan tener oportunidades laborales, puedan iniciar, no abandonen su tierra, no abandonen la calidad de vida que tienen en Boyacá para irse a otros lados a sufrir, digamos, y a pasar hambre, como decimos nosotros, muchas veces por solo buscar un trabajo y tener la oportunidad de ganar algún salario. En ese orden de ideas, señor viceministro, de nuevo le quiero agradecer, en nombre del señor gobernador, quien en contados instantes nos acompañará y estar aquí presente con todos nosotros, quiero agradecerle por esa solidaridad y por ese acompañamiento que ha tenido con el departamento de Boyacá para lograr que estos proyectos puedan salir adelante. A los señores empresarios, agradecerles su presencia y como dice el señor gobernador, este es un tema que no solamente lo va a sacar adelante el señor gobernador, los secretarios de despacho, el departamento lo sacamos adelante entre todos y una muestra de la voluntad que todos tenemos es ver un auditorio repleto de empresarios con la disposición y la voluntad de sacar adelante y de tener un mejor Boyacá con empleo para sus jóvenes. Muchas gracias.